Tante barranquillera Shakira fue captada mientras disfrutaba de un recorrido por el mar que rodea a la llamada ciudad del sol, esto a bordo de la misma embarcación en la que convivió con el piloto británico. Shakira ha estado disfrutando de diversas actividades sociales durante el mes y medio que lleva viviendo junto con sus hijos en Miami. Una de las salidas que más ha llamado la atención fue el paseo en yate que realizó al lado del piloto Lewis Hamilton y varios amigos el pasado 10 de mayo. Interprete de Te Felicito fue vista nuevamente disfrutando a bordo de la lujosa embarcación este lunes. De acuerdo con el reporte de Daily Mail, Shakira se unió a un grupo de amistades para hacer un recorrido por la costa de la llamada ciudad del sol. Apareció animada mientras colocaba su tabla de surf en la zona alta de la nave antes de sentarse y charlar con sus acompañantes, entre los que esta vez no se encontraba Lewis Hamilton. La cantante colombiana lució un look informal con un traje de baño compuesto por camiseta en tonos blancos y verde agua y un short. El grupo gozó del viaje sobre el mar en un bote modelo Mastercraft x 24 que cuenta con numerosas características elegantes y cuesta más de doscientos treinta y tres mil dólares según el medio.